Toda la tierra espera al Salvador, viene a traer a los hombres la verdad, a sembrar por el mundo semillas de amor, a todos los pobres su brazo salvará. Dice el profeta al pueblo de Israel, pronto la luz del Mesías brillará, Dios se acerca a nosotros, su nombre Manuel, germina en la tierra amor y libertad, de nuestra carne se quiso revestir, pobre sencillo de humilde corazón, nacerá como entonces vendrá a compartir, la suerte del hombre, su angustia y su dolor, Él viene siempre, vivamos de esperar, todos los días la vuelta de Jesús, contemplad su mirada, su voz escuchad, dejad que las sombras se llenen de su luz, toda la tierra.